Mi nombre es Matthew Ruiz y soy el creador de la plataforma Domi Express. Esta plataforma servirá de intermediario entre el consumidor y los negocios que estén aliados en nuestra plataforma. Básicamente cumple un rol muy importante en estos tiempos de pandemia y es la reactivación de la economía del comercio de Sabana Larga. Además de que brinda unas garantías muy diferentes y es el tema de los domiciliarios. Los domiciliarios no son trabajadores individuales sino que están asociados a una cooperativa y hemos escogido al gremio de mototaxistas y lo hemos sacado de esa informalidad. La cooperativa les va a proveer el tema de la ARL, su seguridad social. Un servicio muy particular y es el de las reservas de hoteles para vacacionar. Desde la aplicación nosotros podemos reservar cualquier hotel cerca a Sabana Larga de acá de la costa y nosotros pues le apuntamos a esa nueva forma de economía a través de plataformas digitales. La idea es hacer un módulo que se va a llamar del campo a tu casa. Básicamente se trata de nosotros como empresa comprarle todos los productos a los campesinos que ellos cultiven con muchas más ganas y por medio de la aplicación venderle todos los productos a ellos a buen precio, eliminando la tercerización. Creo que a partir de la tecnología se pueden hacer cosas muy grandes para ayudar a la comunidad. Yo creo que es tiempo de que Sabana Larga le apunte a la tecnología. Este apoyo que brinda el Ministerio de la CIC es muy importante en temas de capacitación y de asesoría. Yo creo que es un salto, un trampolín muy grande para que las personas, los jóvenes, se dediquen al emprendimiento.